Buenas mi gente, aquí sacándole un videito rápido aquí al Nova Le acabé de tirar todo el Bell Metal Foil Y este, pues fue un reto En este carro, pues Como les digo, mucha curva Mucho detalle que tiene ese body, no parece Pero cuando uno pega a tirarle ese Bell Metal Foil No es tan fácil, o sea Especialmente la varetita esta La varetita esta que va Esta por aquí fue un caso Para terminarla en la parte de arriba Pero nada, solamente sacando un video cortito Para que más o menos vean Lo que he estado haciendo Todavía falta la vareta Photo Edge Que viene con el mismo modelo Que va al lado Yo no diría que es Photo Edge Pero se asimila mucho a una pieza Photo Edge Y nada mi gente, solamente sacando un minutito Para que, para que lo vean Vamos a vernos como quedó Estoy muy contento como quedó Tengo que todavía cogerle unos chivitos aquí y allá Por eso todavía se puede hacer con la cuchillita A lo mejor un poquito de pintura aquí y allá Tiene sus chivitos todavía Pero eso poquito a poco se coge Esa es la parte trasera La parte trasera me encantó como quedó Y como les digo Muchos detalles en ese body Pero la verdad que El Bell Metal Foil Lo pone a otro nivel definitivamente Que hace una diferencia muy grande En la parte trasera Y nada mi gente, como les digo Quería solamente compartirle esto con ustedes Y para la gente que habla en inglés Esto es solo un poco de trabajo que hice Para que el metal foil en este car Fue un poco hectic Trying to get this thing done A lot of compound curls Y a lot of little things going on En este body Y esto es ready a fallar En la parte trasera Pero, además de eso It turned out pretty good I'm very happy with it Took me probably I don't know Three, four hours To get this done On and off But I'm happy with it You know Turned out pretty good But, uh If you don't like Bare Metal Foil This is not the car To actually do it on It's a little crazy I hope you guys like it Okay Thank you guys I hope you guys like this